Ya no quiero estar contigo, usaste mi piel de abrigo Ya no cuentes más conmigo, me da asco el ciclo de escuchar lo mismo A mí puedes enterrarme vivo y búscate a alguien parecido Y aunque te trate lindo mi nombre en tus paredes aún hace ruido Me levanto en la mañana y miro en el espejo a mí yo negativo Que quiero estar contigo y lo obligo a olvidar lo que fue un castigo Y me mientes, sé que mientes con halagos de serpiente Y me mientes, pues te sientes vulnerable por quererme Y me mientes, sé que mientes con halagos de serpiente Y me mientes, pues te sientes vulnerable por quererme Ya no quiero estar contigo, usaste mi piel de abrigo Ya no cuentes más conmigo, me da asco el ciclo de escuchar lo mismo A mí puedes enterrarme vivo y búscate a alguien parecido Y aunque te trate lindo mi nombre en tus paredes aún hace ruido Me levanto en la mañana y miro en el espejo a mí yo negativo Que quiero estar contigo y lo obligo a olvidar lo que fue un castigo Y me mientes, sé que mientes con halagos de serpiente Y me mientes, pues te sientes vulnerable por quererme Y me mientes, sé que mientes con halagos de serpiente Y me mientes, pues te sientes vulnerable por quererme